y qué tal muchachos espero que se encuentren de lo mejor espero que se encuentren bastante bien en esta ocasión traigo un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión traigo por fin la solución del problema que varios suscriptores han tenido con la tarjeta de regalo de google play que pues esto ha generado un flow un problema que no pueden canjear porque pues nos pide que cambiemos en el país de origen o algo así pero en esta ocasión por fin traigo la solución pero igual déjame decirte que si eres nuevo pasando por acá te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y si eres muy amable regálame un comentario ya que eso me estará ayudando mucho así que entonces chicos después de haber dicho todo esto ahora sí pasemos con el vídeo para que soluciones este problema que tienen así que suscríbete si aún no lo has hecho chicos este es el problema que muchos suscriptores tienen que es esto pues que no permite recargar porque nos marca un error que nos dice no se pudo completar la transacción las tarjetas de regalo sólo se pueden usar en el país donde se compraron consulta las condiciones del servicio de tarjetas de regalo y esto es un problema que muchos han tenido dentro de la aplicación porque pues no no lo permite no permite que recargues diamantes dentro del juego y pues aún aún así aunque tengas el saldo suficiente como están viendo por acá pues está el saldo suficiente pero igual nos marca ese error y esto se debe a la nueva aplicación que implementó google play que se llama puntos de play y pues es el problema que afecta esto porque igual pues no permite comprar dentro del juego o en la aplicación de google play como estarán viendo a continuación pues es un problema y en esta ocasión encontrarás la solución porque incluso pues muchos a varios suscriptores les dije que vayan en formas de pago y que cambien la cuenta bueno que cambien la forma de pago pero aún así pues no podían pues por fin pude encontrar la solución es que la solución es crear una nueva cuenta google desde cero pero en esta ocasión en el en el país de eeuu así que si no sabes cómo crear una cuenta google te estaré dejando este vídeo para que vayas a verlo pues tengo desde un dispositivo android o igual si tienes una computadora va a ver este vídeo porque pues ahí tengo el vídeo para que crees una cuenta desde cero y pues así pueda solucionar este problema porque como ven por acá pues nos dice ya no puedes enviar ni recibir dinero de otras personas a través de p y google ni gestionar tu saldo de google play y nos dice descargar aplicación al momento de descargar nos genera un problema que sólo que nos pedirá este nos pedirá que se que seamos de eeuu y por lo tanto pues no así que la solución después de haber creado tu cuenta google nos vamos en la google play donde tengas que acá tu cuenta con el saldo así que pues en esta cuenta pues es donde tienes tu saldo y le presionamos en la foto de perfil y nos vamos en donde dice ayuda y comentarios así que le picamos allí teniendo nuestro saldo en todo lo que tengamos por acá porque nosotros lo que haremos es cambiar de cuenta y crear una cuenta nueva y acá en el apartado de ayuda y comentarios pues nos sale esta pestaña y pues más abajito nos dicen necesitas ayuda adicional y nos sale dos apartados que dice pregúntale a la comunidad de ayuda y el segundo dice enviarnos un mensaje y nosotros vamos a seleccionar el segundo así que pues le vamos a dar clic en donde dice enviarnos un mensaje así que dándole clic a esto pues nos saldrá esta pestaña que están viendo por acá dice en que podemos ayudarte así que pues por acá vamos a anotar que queremos cambiar de cuenta google así que pues anoten eso igual para que les salga lo mismo una vez anotado eso así que le damos en siguiente y nos sale estos apartados que nos dice elige la mejor descripción de este problema y como nos ven como ven nos sale estos apartados y nosotros le vamos a seleccionar en donde dice transferir contenido de la cuenta porque pues nos va a pasar todo el contenido de esta cuenta donde tenemos el saldo a nuestra nueva cuenta y pues nos sale acá una pregunta donde dice en qué área específica necesitas asistencia y nosotros vamos a seleccionar más más abajo donde dice saldo de play y tarjetas de regalo porque es el problema que tenemos porque no podemos recargar así que una vez seleccionado eso le damos en siguiente paso para que nos lleve a otras preguntas o a otra pestaña para que nos atienda a esto y como ven por acá pues nos dice esto como agregar y usar cuentas en tu dispositivo pero acá ignoramos esto y le damos en siguiente paso para que así pues nos lleve a para que podamos resolver resolver nuestro problema así que le damos en siguiente paso y pues acá como ven nos dice opciones de contacto y acá nos dice comunidad a ustedes a veces les aparecerá enviar un mensaje y si les aparece pues seleccionen eso y si no pues seleccionen acá lo mismo que estoy haciendo cambiar cuenta y pues como ven por acá acá nos sale categoría y pues seleccionamos la opción de apps y acá en plataforma seleccionas qué dispositivo tiene si tienes un android o un ios pues seleccionas eso y acá necesitamos pues acá le ponemos en corregir un error no así que es un error que nos trae la aplicación de google play y pues acá nos dice describir y publicar qué es lo que tenemos que es el problema que tenemos en nuestra cuenta y nosotros acá le ponemos que queremos cambiar nuestra cuenta de google play a una nueva bueno nuestra cuenta google a una nueva cuenta así que haciendo esto pues ahora sí pues después de haber anotado esto le seleccionamos este la opción de la red recaptcha para que no nos detecte que no somos un robot y una vez estando por acá pues le damos en publicar y esto pues nos responderá en y acá como ven dice cambiar cuenta google pero si a ustedes les sale la opción de enviar un mensaje donde dije antes pues háganlo allí porque allá allí puedes hablar con el soporte de google y fácilmente los cambiará la cuenta rápido pero ahora nosotros pues como están viendo por acá tenemos que esperar aproximadamente un día más o menos para que pues puedan verificar esto y nos atiendan como ven también nos envía un correo electrónico donde pues nos dice acá tu pregunta se ha publicado en la comunidad de google play y la mayoría de las preguntas reciben una respuesta en un plazo de 24 horas por lo tanto tenemos que esperar 24 horas para que nos respondan y pues que nos atiendan acá de que queremos cambiar nuestra cuenta de google play y pues una vez cambiado pues nosotros vamos a hablar acá con el soporte de google y decirle pues explicarle cuál es el problema que tenemos y por qué no podemos recargar diamantes y pues una vez explicando esto pues ya nos nos pasará a nuestra cuenta google donde creamos nuevamente así que pues esto ha sido todo chicos espero haberlos ayudado y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y yo los estaré esperando en un próximo vídeo pero igual déjame decirte que si tienes alguna duda o un comentario déjamelo aquí en la cajita de comentarios para yo responderte así que entonces chicos los estaré esperando en un próximo vídeo